Sammy Sparkman de Tennessee. La pelea más importante de Sparkman ha sido frente a Corey Spinks. Ese duelo lo llevó a cabo el 26 de noviembre del 99 allá en Nuevo Orleans y cayó por decisión en ocho asaltos. Así es que le ha aguantado a uno de los aspirantes a título mundial. Un importante combate para él. Y ahora otro duelo sumamente difícil el que enfrentará frente al exolímpico de Cigney 2000, el que pelea en casa nuevamente, Miguel Ángel Cotto. Miguel Cotto realizando apenas su segundo combate después de haber sufrido la fractura en el hombro derecho el pasado mes de agosto. Su último combate lo vimos al principio, vimos los highlights de ese combate en contra de Joshua Schmidt. Cotto se vio muy bien al derrotar a Schmidt por knockout efectivo en dos asaltos. Esto sería precisamente en la tierra del puertorriqueño, en Caguas, Puerto Rico. Así es que lleva racha de tres victorias por la vía del cloroformo. El boricua Miguel Cotto, entre medio dos victorias por decisión y las primeras dos de su carrera también por knockout. Así es que racha de tres knockouts consecutivos y cinco en su carrera profesional. Ahí vemos el bailoteo de Miguel Cotto. Decide entrar solito ante la ovación del público. Aquí en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, Puerto Rico y escuche la ovación de este peleador ante el centro del ring. Podemos ver en la parte de atrás del pugilista que también tiene ahí su website, miguelcotto.com. Amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestro primer combate estelar, el combate estelar aquí en Solo Boxeo, Miguel Cotto en contra de Sammy Spragman. Ya estamos de regreso aquí en el Coliseo Guillermo Angulo. Vamos con Lupe Contreras para la presentación de los pugilistas. Así que vamos desde el Coliseo Guillermo Angulo en el municipio de Carolina, Puerto Rico. Este es el combate estelar de esta noche. Ladies and gentlemen, this is the main event. Averum's Top Rank Incorporated en asociación con Best Boxing Promotions. El municipio autónomo de Carolina, Puerto Rico, su alcalde, el honorable José Aponte, la cerveza Miller Lite y Telefutura presentan Solo Boxeo. Diez asaltos en la división de los pesos superligeros. Ten rounds in the superlightweight division. Los jueces, the judges, José Roberto Torres, Carlos Colón y Nelson Vázquez. El referee, José Rivera. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en la red corner, vestido de pantaloncillos color azul. He steps into the ring wearing blue trunks. A un peso de ciento cuarenta y una y media libra, weighing in at 141 and one half pounds. Con un record de catorce victorias. Ocho derrotas, un empate, y ocho de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has 14 wins. Eight defeats, one draw, and eight of those victories coming by way of knockout. De Colombia, Tennessee, Sammy, the Silk Sparkman. Y en la esquina azul, en la blue corner, vestido de pantaloncillos negros con color plateado. He steps into the ring wearing black trunks trimmed in silver. A un peso de ciento cuarenta y un y una cuarta de libra, weighing in at 141 and one quarter pounds. Como profesional, mantiene un récord invicto de siete victorias. Cinco de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he is undefeated with seven wins. Five of those victories coming by way of knockout. El ex-integrante del equipo olímpico de Puerto Rico, de Caguas, Puerto Rico, Miguel Cotto. Vamos para las últimas instrucciones de José Rivera. Las va a tener que ser bilingües. Quiero una pelea limpa. Quiero una pelea limpa, ¿verdad? Cuando me diga break, paso atrás. Step back. Cuando me diga break. Ok. Touch the glove. Gracias. Así que no hay problemas con el idioma. Aquí tiene, tampoco tenemos problemas con Bernardo Zuna, con el quién es quién. Diez años mayor Sparkman. Un cuarto de libra superior en el peso. En la estatura son tres pulgadas de ventaja para el norteamericano. Y en el alcance cinco de ventaja. Todas estas para Sparkman. Y ya se me hacía que Lupe Contreras decía el ex-integrante de menudo, pero no. Ex-integrante del equipo olímpico. Miguel Cotto. Suena el campanazo inicial. Le ofrece la mano saludándolo. Sparkman y Cotto rechaza eso. A ver si no le sale caro la osadía de haber rechazado el saludo de Silk. La seda Sammy Sparkman. Y la verdad, Ricardo, que se ve superior físicamente en cuanto a estatura y alcance. Cinco pulgadas es bastante. Así es que Cotto va a tener que entrar en su guardia para lograr vencerlo. No solamente eso, también el físico del moreno. Casi siempre los boxeadores morenos se ven con excelente condición física. Sammy Sparkman, The Silk, no es la excepción. Y no digamos porque Cotto esté mal de condición física, simplemente que se ve mucho más cortado con mejor musculatura. The Silk Sparkman, el boxeador de pantaloncillo azul, cuando ahí recibe una buena mano derecha por parte de Cotto. Cotto sufrió un accidente automovilístico el pasado mes de agosto. Estuvo en activo varios meses. Y hay que tomar en cuenta, Ricardo, que el deporte de los puños no es siempre uno en el que la corpulencia física o el estar tan bien cortado resulta en victoria. Porque si tomamos en cuenta el combate estelar de la semana pasada, Jorge el Manomero Páez y Tam Bum Bum Jansen. Parecía fisicoculturista Tam Bum Bum Jansen y fue noqueado fácilmente por Jorge el Manomero Páez. Así es que este deporte es muy engañoso. La condición física ahí, buena mano derecha por parte de Miguel Cotto que hace girar prácticamente 180 grados a Sammy the Silk Spark. Ahí la ventaja del alcance de Sparkman se vio completamente al sacudirle, pero la combinación por parte de Cotto muy bien haciendo sus combinaciones y Sparkman, un boxeador a pesar de que tiene mayor ventaja en el alcance es más lento. Hay un choque de cabezas. Les decía que es bastante lento Sparkman, sí, está telegrafiando sus golpes. Sí, y la verdad que a él es un peleador en el que estoy notando una desventaja de tener el alcance por lo mismo porque tira los golpes demasiado abiertos y los anuncia perfectamente por su lentitud. Y es lo que está aprovechando al máximo Miguel Cotto. El movimiento de cabeza que está haciendo Cotto es excelente para quitarse los golpes que le está señalando Sparkman, que le está tirando Sparkman. por lo tanto ahí está una vez más falla el uppercut, falla el cruzado de derecha Sparkman, sí, y es simplemente por eso la lentitud del boxeador. Muchas veces la velocidad es lo que le da la ventaja a un pugilista y lo estamos viendo en esta ocasión la diferencia de Cotto en contra de Sparkman. Y lo vimos anteriormente con Iván Calderón que como relámpago tiraba los golpes ahí una excelente mano que le conecta Sparkman a Cotto sin embargo con la espalda en contra de las cuerdas y el excelente bending de cintura Miguel Cotto logra sacar lo mejor en este primer episodio pelea pactada a diez vueltas aquí en solo boxeo Telefutura y el próximo viernes le tendremos otro gran combate estaremos en Oroville California con el combate entre Juan Lascano y Julio César Sánchez León ahí teníamos a Juan Lascano aquí tenemos a Sánchez León 20 victorias 11 derrotas 14 de ellas por la vía del cloroformo Lascano 28 victorias solamente dos derrotas de esas 28 victorias solamente 7 han llegado hasta la distancia así que un gran combate la próxima semana desde Sacramento California Lascano en contra de León no se lo puede perder aquí en solo boxeo aquí vamos a ver un poco de las mejores acciones del primer episodio excelente la combinación de Cotto que hacía girar a su contrincante Sparkman excelente movimiento de cintura de cabeza y gran movimiento lateral que está demostrando Miguel Cotto en esta ocasión si el movimiento de cintura que ha demostrado el primer asalto y el movimiento lateral del puertorriqueño de Caguas ha sido realmente muy muy bueno ha evitado muchos de los bombazos por parte del boxeador de Tennessee Sammy The Silk Sparkman que hasta el momento no se ha visto como la acera ahora sí un buen intercambio de golpes parece que Sparkman ahora sí quiere sacar chispas o lo regañarían entre asaltos al peleador de Tennessee han dicho hiciste viaje largo acá a la isla del encanto pero estás dejando desencantados al público conocedor de esta ciudad de Carolina el que no está desencantando es Cotto que con gran velocidad está conectando al cuerpo y al rostro buen gancho en corto de izquierda la mandíbula de Sparkman que de alguna forma logra mantenerse de pie la ventaja en el alcance ahora sí le está saliendo efectiva a Sparkman para Miguel Ángel Cotto esta es su cuarta pelea aquí en la isla del encanto en su tierra natal ha peleado cuatro veces fuera de Puerto Rico esta es su cuarta pelea aquí en Puerto Rico su octava pelea como profesional tomando su tiempo Sparkman bajando los guantes ¡oh! excelente combinación por parte de Cotto terminando con esa mano izquierda embolado justo en la ceja de Sparkman la derecha la falló pero la izquierda no perdonó cuando hacía el movimiento hacia atrás Sparkman lo conectó plenamente Miguel Cotto el 1-2 iniciando con la mano derecha terminando con la izquierda así es que opuesto a lo que esperaba Sparkman ahora sí más ortodoxo con el jab de izquierda y la mano derecha contundente sin embargo Sparkman lento pero parando buscando pararse bien y ahí lo recibe con un uppercut Miguel Cotto Sparkman tratando de hacer que su jab sea el que esté llevando la voz cantante en este combate tratando de mantener a la distancia a Cotto hay que recordar que hay 5 pulgados excelente esa mano izquierda está en problemas Sparkman a punto de visitar la loma otra vez la mano izquierda por parte de Miguel Ángel Cotto el exolímpico demostrando que realmente tiene poder en sus puños ahora abajo tratando de bajarle las manos a Sparkman pero de alguna manera Burnley se mantiene de pie sí lo paralizó prácticamente por un segundo pero no pudo capitalizar el puerto riquierno en esta ocasión sigue lastimado Silk Sparkman sin embargo con mucha cautela en el punto nuevamente derecho de izquierda pierde el balance el visitante de Tennessee ahora obligado a amarrar y con una buena tanda de golpe se puede visitar la loma de este peleador si no es que el referee decide acabar conciendo el pleno técnico del vencedor es de que Cotto le hubiera convenido a Sparkman dejarse caer en una rodilla tomar la cuenta de protección pero la misma valentía de mantenerse de pie es lo que le costó el triunfo pero bien lo estabas llamando Bernie sí que el referee iba para la pelea y justo cuando lo estabas comentando es cuando intervino muy bien el referee el tercero sobre el entarimado José Rivera una gran pero gran gran victoria por parte de Miguel Cotto en contra de este experimentado Sammy Dasilk Sparkman a pesar de la ventaja que tenía en la altura a pesar de la ventaja que tenía en el alcance este boxeador de Tennessee salió con la mano en alto el boxeador de Caguas Puerto Rico la desventaja que tenía Sparkman era la calidad y pegada de Cotto ahí vemos el gancho de izquierda y lo paraliza prácticamente por un segundo además de que ahí lo paralizamos en las máquinas pero prácticamente lo paraliza y de ahí en más viene la contundencia ese gancho de izquierda que prácticamente comenzó el principio del fin vemos ahí como Sparkman trataba de protegerse ya no podía hacer nada en contra de las combinaciones que al final de cuentas a los dos minutos con 49 segundos del segundo asalto José Rivera dice no más intervino bien Rivera no se le puede criticar esperó hasta el último instante pero ya no tiraba golpe Sparkman se veía lastimado y aquí no hay cuenta de protección si te detienen la contienda se acaba así es que por eso es que Sparkman es el que se lleva la peor parte de esta paliza que le impuso Miguel Cotto aquí vemos la forma en que casi le da la espalda a Sparkman y lo seguía muy agresivo Miguel Cotto pero siempre medido en su ataque contundente y preciso y ahí cuando estaba por intervenir el referee le mete otra mano derecha para puntualizar elegante